Estamos de vuelta con ustedes y que bueno que usted se quedó con nosotros, ahora vamos a un segmento super masculino, vamos a hablar de barberos, de barbería, con Ariel Ramos, el CEO fundador de Ingus Barbell Shop, que está con nosotros, hola Ariel y nos trajiste invitados. Alberto Pereira, es parte de los peluqueros de Ingus, desde el equipo de nosotros, un equipo de nueve personas hasta el momento, muy bien, supimos señores, contaron las malas lenguas, que Johnny Prudinez puede hacerse, por eso después lo vimos tan encachado, cuando regresó le preguntábamos, ¿qué te hiciste vos Johnny? Toda la semana pasada los comentarios, mis amigos me reclamaban, me decían, oye, ¿qué te pasa? que estáis tan barbón, que veis sucio, cochino, y dicen, no, lo que pasa es que viene todavía un secreto, viene un secreto, me decían, no, pero es que mira, la casa, te veis sucio, te veis cochino, y yo, ya, si ya me voy a cambiar la barba, no, pero es que de verdad, y me reclamaban, de verdad, de verdad, hasta cuando llegué a las manos de Alberto de O5, Alberto Pereira, me recibió ahí en la estación central, oye, súper céntrico, ¿no? Sí Estación Ecuador, una cuadra y un poquitito, una cuadra y un parte local, en realidad, está en esto, sí, totalmente, por la plena de la meda, 45, 25, venga, a ver ¿Y quién, 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 quién trabajó en Johnny? ¿Puede tú, Alberto? Lo invitamos para que el día viniera Perfecto, claro Vamos a ver entonces el proceso de transformación de Johnny en Ingo's Barbershop A ver, corre, Lidia Well, I got a woman, way over town, that's good to me Oh, yeah Say, I got a woman, way over town, good to me Oh, yeah She give me money, when I'm in need, yeah, she's a kind of, friend indeed, I got a woman, way over town Hace unos días atrás estuvieron en nuestro estudio, Ingo's, juntamente con Ariel y todo su equipo trabajo Y nos extendió la siguiente invitación Vayan un día, Johnny, anda a darte una vuelta un día Y hoy día llegó el día Que me acompaña, Alberto, que gentilmente hoy día me va a hacer, no sé qué cosa, pero algo bueno, ¿no? Tranquilo, Johnny, quédate en mis manos que esto va a estar bien Así que puedo cerrar mis ojitos Este es Ingo's, esto es lo que no se vio, aquí Espectacular para ustedes Never rumbles or fusses, always treats me right Never running in the streets, and leaving me alone She knows a woman's place, is right there now in her home I got a woman, way over town, that's good to me Oh, yeah Say, I got a woman, way over town, that's good to me I got a woman, way over town, that's good to me Es noticia de todo, es que yo soy un milagro Pero de verdad, Alberto, en mi cabello y en mi barco, a través de Ingo's, hicieron un tremendo milagro 100% recomendado Venga, no se los pierdan Qué bueno, Alberto Me asusté cuando dije que le habías bajado mucho de lado, pero luego quedó todo parejito No, no, pues lo pasé que él tenía, bueno, le hice un corte, no tan clásico, lo hice más moderno Un corte clásico moderno, pero más rebajado Porque los cortes clásicos son un poco con más cabello Claro Y él me pidió, bueno, me dijo, te dejo en tus manos y bueno Digo, déjame de 20 años, por favor Hoy no, de verdad, empezamos a conversar con el retito que es venezolano, que estuvo trabajando también en Colombia Es tatuador, hace tatuajes, tiene su familia también allá, aquí también, así que de verdad que para mí ese fue un privilegio poder estar en su mano ¿Te he dedicado a la belleza del hombre, al tratamiento? Sí, me gustaba mucho Antes no me gustaba mucho lo que era la barbería, pero ya después me fui empapando en eso y ya Ahí me dio un poco de susto cuando me comentó, me dijo, no, yo antes no me gustaba, estoy yo Y después, no, después me empecé a enamorar, dijo Sí, no me gustaba, o sea, yo creo que lo aprendí por necesidad, pero ya en un momento dije, bueno, ya esto es lo mío, voy a vivir para eso La verdad, el desempeño que vimos que tenías ahí cuando recortabas a Johnny es de un profesional No se te dio titubear ni nada, tú sabes, una seguridad No, bueno Siempre El tiempo que ya tengo ya, la experiencia que he tenido, he pasado por muchas barberías y ya perdí todo el miedo en eso Hoy tienes excelente persona, Arius tienes excelente persona, de verdad, los chicos, aparte de trabajar bien, son muy gentiles Le mandamos un saludo también a Germán, que está ahí A Jesús, que vino con nosotros en una pasada, que es simpático Jesús de Maipú, ¿no? Jesúsito, mi amor, no, 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 tan lindo También a Maipú y también a Germán, tu tío, que está como administradores de Inclus en Alameda Oye, Jesús vino con otro chico, el alto, ¿cómo se llama? Christopher 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 Claro, qué gentiles son, doy fe y testimonio de que son muchachos muy, muy, muy gentiles, amables Y vimos en los cortes que hicieron aquí a 100 segundos, o sea, se nota que son profesionales a tomo y lomo Ya sabes, si quieres un corte clásico, está Ingus Barbertshire Si quieres quedar como yo, no lo puedo decir eso, si quieres quedar como yo Oye, pero incluso noto, noto que te ha crecido mucho de allá a acá Sí ¿Y hace cuántos días? Hace como una semana O sea, tenías cabelliquita, más cabellos No, si vas a tener que ir una semana, casi A retocarte, ¿cuánto tiempo debe ir? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 15 días para mantener el corte, madre ¿Cada 15 días? Cada 15 días, lo he recomendado Lo ideal, lo ideal Oye, más frecuencia que la mujer, ¿eh? La mujer nos recomienda ir a cortarnos mensual Sí, lo que pasa es que cuando las mujeres se cortan solamente las puntas y eso para que le vaya creciendo y agarrando esfuerzo al cabello No, pero se corta el corte completo ¿Agararle fuerza al cabello? O sea, a la mujer para, le gusta agarrar firmeza en el cabello, le gusta cortarse con hombres, las puntas ¿En serio? Para que el cabello le crezca con más fuerza ¿En serio? O sea, le cortarle todo lo débil, son las puntas Yo no sabía eso, gracias O sea, yo, ustedes me podrían recortar a mí en ingresas, ¿reciben mujeres o no? ¿Está prohibido? No, no, o sea, mujeres no recibimos, pero o sea, 6 secciones Ah, claro Es que tiene un localcito detrás que hay que acompañar a la pareja Ah, el día que yo vi a mi esposo, vamos a aprovechar para que tú me cortes las puntas Perfecto Los chicos tienen manicure también para la chiquilla Pero solamente para las acompañantes Exacto Tú vas con Pedro y a ti te hacen un poquito atrás solamente para acompañantes, no es que se tengan chicas Y me esconden atrás que no se noten las mujeres Claro, y atrásito viene el rincón Es una habitación, una habitación aparte Ay, gracias chiquillos por estar con nosotros Ustedes siempre también andan impecables Ariel, gracias por las intereses Claro, y se nota Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos acá al Duran Porque Tito también se hizo corte con los chiquillos Claro ¿Por qué se costó Tito con David? Con Carlos No, Tito llegó nuevo acá, llegó como que se había bañado No, y Tito se hizo particularmente una cosa que se hizo en los óperes acá Que nos recuerda como con limpieza facial Es una limpieza facial, Tito Máscara de carbón Al John él le colocó un pesuto, allí está el vapor Estaba como un espada, estaba relajada Pero Tito me dijo, toca aquí, toca aquí Que le tocara la mejilla y la tenía como el potito de una guagua Sí ¿Qué le hicieron? Eso fue lo que explicamos en el capítulo pasado La máscara de carbón te suaviza bastante Pero el carvón le pusieron a Tito Sí Uy, ya sabe, a mi esposo también tiene que hacer esto Ya Señores, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra gente A ver, nos vamos a comerciales Y regresamos con mucho más que el final Vamos, vamos No, 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 no